Baja el vil de truchita, yo tengo mi volanta Pide que se lo entre, de fondo la garganta Lo entrega sin pedilo, no hay que darle labia La tipa anda al cien, hay que darle su banda La pego a la pared, me dice que le de Que se lo entre el pelo, le pele la pared Cabecea, 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 cabecea Cabecea, 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 cabecea Cabecea, 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 cabecea Cabecea, 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 cabecea Dale, 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 cabecea, cabecea Lo hacemos donde sea, no me monte con torres que se te apea Aquí los taggers te bajean, desde arriba una azotea Deja ver como ese booty se menea Dale, mueve, ponte, ponte de espalda y en la pared Sigue el ritmo, cabecea, mueve la mano y lo que es Ahora vengo a explicarles que lo que es A los que se creen artista y no saben ni componer Aprendan a escribir, si quieren le doy tu sillo No tienen talento, claro, fácil y sencillo Subiendo estoy yo, la verdad es que yo me quillo El código atractivo de los tiempos de tuquillo Código atractivo, código atractivo Código atractivo de los tiempos de tuquillo Código atractivo, código atractivo Código atractivo de la verdad es que yo me quillo Cabecea, 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 cabecea Cabecea, 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 cabecea Cabecea, 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 cabecea Cabecea, 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 cabecea Todos los días son de colores, altos pa' menores Las mujeres sin popigua no tenemos selecciones Son de peso los condones En la esquina los morenos feos con la bolsa de colores Dale pa'l roof que tenemos pila y suza Lo que me estoy buscando no me cabe en una funda Tu jeba chivirica quiere que yo se lo hunda Imperial Music, no te confundas Dicen los chiefs que subieron pa' la usa Naca de la fina, bócale quien le traduca Hablan de mí pero no tienen la musa Los palos palestinos que traspasan tu capucha Pa' los palestinos, pa' los palestinos Pa' los palestinos que traspasan tu capucha Pa' los palestinos, pa' los palestinos Dicen los chiefs Ah, J-Nazi Kenji Imperial Music Dark Roses Music Que se quiten toque No hay pa' nadie No hay pa' nadie Gracias por ver el video.